Música Arranco el día nomás, yo estoy de camino a ver a alguien y a hacer cosas y así la vida Mucho, muchísimo, que venimos hablando de que nos gusta mucho algo y hace mucho que no lo tenemos Y hoy estamos en camino hacia él, hacia el sándwich, ¿qué es? El mejor bocadillo de la historia Vamos a ver, porque gordos ante todo, yes it is manig, manig Llegamos, llegamos, mira, 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 acá, acá, este lugar Acá Ya llegamos, esto es, esto es, ¿cómo se llama este lugar? Es que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama este lugar? Frankfurt Bueno, nos encanta, a vos te encanta A vos te gusta o no, este lugar Mira que flipa Esto es una locura, bueno, no sabemos el nombre, pero bueno Oh, ahí está, lo están haciendo Nada, aquí vamos a ir Lo que nos gusta, es básicamente un sándwich de pincho Los pinchos son carnecita cuadradita, hecha, bien hecha, muy rica, con una salsa y así Y mira, mira, y ahora, para picar así un poquitito Bueno, esto debe estar, que quema, mira, mira No, 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 esto no es normal Mira, mira, mira Sí, 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 dale, dale Te juro que no sé de dónde salió esto No sé de dónde salió Es otro No sé Uy, la concha, sí No puedo ni caminar, ahora bien Che, esto puede ser tradición Eventualmente Oh, papá, no más Bien, salió cincha, hoy Chico, ¿cómo están? Miren, es para decirles que con Auro estamos haciendo un show Y que lo pueden venir a ver ¿Bien? Bueno, nos vemos Bien, terminó la reunión, hemos terminado la reunión y salió Buenísima Le acabo de llamar a Arianda Para decirle que hoy me voy a tomar algo con unas amigas Así que, bueno Bueno, no es un amigo, es un amigo en realidad Mmm, bolito, bolito Bueno, basta Estoy yendo a juntarnos con Richie Y vamos a tomar algo Un fernecito ¿Qué? No, 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 no o no Hola Ahí va, para cortar la tarde Ya sabemos que es esto, muy bien Gente de SuperSexy Barcelona Aviso que estoy en el Macabreno Estoy acá ahora Si alguien se quiere pasar Nos vemos Mira tengo un moñito Estuve en un Snapchat Pero está que hay luz Está que hay luz Está que hay luz Y apuntudo Esta es una situación Y después hay otra Completamente diferente ¿Qué hacen? Quest Estuve en un hospital Hay que mierda Quédes Estamos vez Estuve en unzil Que nu jení T 곳 Estuve en un equipo جada Efe Estuve en un equipo ¡Suscríbete al canal!